No quiero atar tu amor a mi Las ansias que han nacido en mi Y no me importa el que diar Si buscan mal mi delicio Seré tu ángel, mañanero, ángel Para comenzar en el día de hoy Seré tu ángel, mañanero, ángel Eso es si quieres tú, Eva Tal vez en alguna medida Con fría y cruda realidad ¿Qué fue pecado ser mi así Por pura y propia condición? El cielo solo buscará Mi entrega plena en el amor Seré tu ángel, mañanero, ángel Eso es si tú te vas, tan solo te diré Adiós, no olvidarás Olvidar este amor Siempre ángel, ángel Tengo ángel, mañanero, ángel Onde está en la vida Onde está en el amor Pero no hay un amor Tengo ángel, mañanero, ángel Onde está en la vida Tengo ángel, mañanero, ángel Tengo ángel, mañanero, ángel